La investigación también existe en el campo de la arquitectura. Es lo que quiere demostrar la Bienal Internacional de Investigación en Arquitectura de Valencia, VibRARC, por sus siglas en inglés, que ha comenzado en la Universitat Politècnica de València. El Congrés lo que pretende es, de alguna manera, posar en valor la resaca en arquitectura, mostrar que la Escuela de València es capaz de hacer, actuar como apunt de trovada de todo lo que es importante en la resaca de la arquitectura en el món y hacerlo de manera periódica, por eso el segundo Bienal, porque queremos encontrarnos hacia València cada dos años. Se han recibido un total de 150 ponencias de cuatro continentes diferentes de las que el Comité de Revisión del Congreso ha seleccionado 72 y seis conferencias principales. Entre ellas, la del presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, que considera que la arquitectura debe dar respuesta a los problemas ocasionados por el cambio climático y el aumento de población. La Bienal se ha inaugurado esta mañana en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPV, con asistencia de directores de escuelas de arquitectura de diferentes partes del mundo y representantes del gobierno. Después de las crisis de la arquitectura ha tomado un papel siempre muy protagonista. Yo creo que eso es cierto y yo creo que aquí tenemos otra vez la oportunidad de reivindicar ese papel social de la arquitectura. Un congreso que también mira al cielo pendiente de la alerta por gota fría. El territorio existeix molt abans que nosotros y las puigas siempre han existido, pero las puigas siempre han trobat el seu camino hasta la mar. Pero nosotros, de alguna manera, en el urbanismo que hemos hecho, algunas actuaciones urbanísticas no han sabido leer la hipnotación del territorio, lo han ocupado de manera indiscriminada, con motivos absolutamente aliens al beneficio de la población o el lógic funcionamiento del territorio, y eso ha provocado situaciones tan desgraciadas como las que hemos vivido en Mallorca. ViverArc se celebra hasta el viernes y nace con la intención de repetirse cada dos años.